Bienvenidos amigos, amigas, una nueva información, les saludo una vez más su servidor Jaime de Crítica Duramex, 26 de noviembre del año 2020, amigos, platicaremos de nueva información y hoy estaremos hablando en torno al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como muchos de ustedes ya lo saben, en esas últimas semanas, en esos últimos meses, siguen, por supuesto, las polémicas en torno al caso del hermano del presidente de la república, aquel video que en algún momento dio a conocer Carlos Loret de Mola en su espacio Latinus y que bueno, ya saben cómo se hizo el escándalo total, donde supuestamente decían, inclusive los opositores, que ese dinero de sobornos que había recibido el hermano del presidente de la república, habían ido a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que por supuesto no se ha comprobado, sigue el debate, sigue la polémica, pero déjenme decirles qué ha ocurrido en estas últimas horas, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le estaría dando un gancho al hígado a Carlos Loret de Mola, y no sólo a él, sino que también al Instituto Nacional Electoral, el INE, quienes llevan de frente este tema. Aguas con la información, se está poniendo muy candente este tema, vamos a analizar todos los detalles a continuación, los invitamos a que se queden con nosotros, quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información, Carlos Loret de Mola, Loretito Montajes, surgen videos de Pío López Obrador recibiendo dinero. Luego de un par de años, Carlos Loret de Mola decidió dar a conocer en su espacio un video que data del año 2015, un video donde aparece el hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, supuestamente recibiendo sobornos. ¿Qué ha sucedido? El hermano del presidente de la república ha ido a declarar ante el tema que esto es positivo, porque por lo menos estamos viendo la intención del hermano, el presidente de México, de decir, ok, no pasa nada, yo no temo de absolutamente nada que vaya a ocurrir, yo asisto a declarar, no hay problema. ¿Qué más ha ocurrido? El presidente de México lo ha dicho, que se aplique la ley aunque sea mi hermano. Esto lo daba a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue contundente su mensaje. ¿Qué más ha ocurrido? La unidad de inteligencia financiera no encontró indicios de lavado en finanzas de Pío López Obrador y David León. Aquí inmediatamente los opositores saltaron porque dijeron cómo es posible que la unidad de inteligencia financiera ya esté librando de cualquier culpa al hermano del presidente de la república. No, lo que dijo la unidad de inteligencia financiera es que ellos no encontraron pruebas suficientes, inclusive indicios de lavado y que por ello iban a turnar todo esto, todo este caso al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué decía el Instituto Nacional Electoral? Vamos a revisarlo, vamos a checarlo y vamos a dar a conocer en un par de semanas qué va a proceder. El que ha dado la sorpresa es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo están viendo ustedes ahí en pantalla, perdón amigos, y que esto es sorpresivo tanto para Carlos Loret de Mola como para los opositores, porque esto puede cambiar muchísimo las cosas. Les digo, esto se pone muy interesante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da revés al INE y analiza probable violación de derechos humanos de Pío López Obrador. Fíjense nada más. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación optó por analizar si la sola investigación del Instituto Nacional Electoral sobre los recursos en efectivo que había recibido Pío López Obrador entre 2013 y 2018 para apoyar a Morena viola sus derechos. Con el voto de cuatro de siete magistrados, el Tribunal Electoral consideró que este caso amerita analizar si se ha generado molestia que pudiera afectar los derechos del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, derivado de la apertura de la investigación realizada por el INE, caso que apenas fue admitido y que se encuentra en investigación, por lo que no se ha emitido una relación definitiva. Los magistrados, Indalfer Infante González, Janine Otalora y Reyes Rodríguez Mondragón, que aguas con estos tres nombres, que son personajes cercanos a la derecha, dice, instaron a no desechar el caso y analizar si hay afectaciones, aun cuando no se ha resuelto. Va en contra de todos los procedentes de la materia y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral. Y aquí es lo importante, la posible violación de los derechos humanos del hermano del presidente que el Tribunal Electoral podría analizar podría ser por el emplazamiento a exponer su versión de lo ocurrido, que esto es real, esto lo vimos desde el inicio, pues puede ser violatorio de la Constitución por estar vinculado con una posible autoincriminación. Además de que las supuestas conductas ilícitas en su caso ya prescribieron, así como por las pruebas ilícitas que podrían ser contrarias a los derechos humanos, a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la intimidad y la privacidad. Además, incluyeron analizar si se violaba el derecho político electoral de libre asociación y afiliación. ¿Qué les parece? Es un revés muy duro y que hay que hablarlo, por supuesto. Yo siempre he dicho aquí en este espacio, aquí en este canal, desde que inició el tema de Pío López Obrador, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, se tiene que probar si este dinero fue a parar o no fue a parar las campañas del presidente de la República. O sea, se tiene que probar. En algún momento, ni siquiera le dieron tiempo también a Pío López Obrador de dar su versión, de expresarse. El propio Carlos Loret de Mola lanzó este video y ya saben ustedes cómo se generó el revuelo en redes sociales, cómo los opositores empezaron a hacer su relajo, lo de siempre. Entonces, es muy interesante esto que señala el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ponen aprietos al Instituto Nacional Electoral y que ponen aprietos a un personaje que pensaba que iba a ser muy fácil culpar al hermano del presidente y salirse con la suya, quien es Carlos Loret de Mola. Veremos en qué procede todo esto, qué resolución llega. Pero bueno, amigos, estaremos a la expectativa. Lo que ustedes ven ahí en pantalla es una sorpresa total. Interesante información. Vámonos con más información, amigos. AMLO llegó al poder a través de la corrupción y con dinero ilegal, asegura Felipe Calderón. Muchos de ustedes se preguntarán, a ver, Jaime, ¿por qué nos tienes a Felipe Calderón aquí en pantalla? Ya no hay que hacerle caso. Ya este es un tipo que está totalmente enloquecido. Coincido. Pero es que es tremenda la hipocresía y el cinismo, el descaro de Felipe Calderón de venir a decir que el presidente de la República utilizó dinero ilegal para ganar la presidencia de la República. ¿Le recordamos quién hizo aquel fraude electoral en aquel año 2006? ¿Quién usurpó la presidencia de la República? Pues fue él. Y las redes sociales no se lo perdonan. Las redes sociales le contestan contundentemente. Es que es lo que se gana, Felipe Calderón. Comentarios negativos. Comentarios en su contra. Por salir a declarar esta clase, y perdónenme la palabra, estupideces. Increíble. Increíble el cinismo de este tipo. Nada más para rematar, amigos. Estamos en contra del outsourcing ilegal. El Consejo Mexicano de Negocios brinda su apoyo al presidente de México. Es una muy buena noticia. Ahorita vamos a decirles por qué, amigos. Para atacar y desaparecer el outsourcing ilegal en México. El cual daña la competitividad de las empresas y las finanzas públicas. Al evadir el pago de impuesto. Antonio del Valle. Pero Chena. Presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene su respaldo. ¿Por qué esto es importante, amigos? Porque ya el Consejo Mexicano de Negocios dice. Ok. Ya el outsourcing se tiene que ir. El outsourcing sabemos que es un problema. Que ya ha venido desde muchos años. Inclusive se fue promocionando. Se fue publicitando aún más en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Con aquella reforma laboral. Y que sabemos que generaba muchos problemas el outsourcing. Muchos de ellos. Bueno. Alguno de estos problemas fue el hecho de que tú no generas antigüedad. En tu trabajo. Que ya los trabajitos son por contratos. Y así nos podemos ir. Lo que estamos viendo aquí en pantalla. Es excelente. Porque el presidente de México tuvo que lidiar con muchos frentes. Tuvo que lidiar con muchos personajes. Con muchos partidos políticos. Con muchos opositores. Comentócratas. Quienes no estaban de acuerdo. Y qué decir de las empresas. Quienes manejaban este esquema del outsourcing. Inclusive muchas de ellas amenazaban con irse de México. Sabemos que no lo van a hacer. Nada más es una forma de amenaza. Pero vemos que lo logró el presidente de México. Se va el outsourcing. Y hay respaldo. De parte del Consejo Mexicano de Negocios. Excelente. Noticia. Que hay que aplaudirla. Amigos muchas gracias por estar aquí. El día de hoy con nosotros. Por favor compartan. Difundan esta información. Para que más mexicanos estén enterados de esta interesante información. Un placer tenernos el día de hoy. Que pasen un excelente día. Y nos vemos. A la próxima. Gracias. Gracias.